muy buenas a todo el mundo bienvenido a mi canal yo me llamo alex hoy les quería enseñar cómo funciona el sistema de generador una vez que paráis y en el parado se puede cargar los los coches se puede cargar este tipo de coche como el sebro ledvolt o pelampera y el bmw i3 rex se puede cargar porque llevan generador y se puede cargar parado lo que no se puede hacer ningún coche híbrido porque el híbrido no es eléctrico con extensión con autonomía extendida así que en su caso como no lleva al generador ningún coche híbrido lleva el motor de gasolina inclado a las ruedas pues sólo carga la batería cuando conduce o cuando frena y así le ayuda a ahorrar el motor que está cuando conduce pues la batería ayuda a ahorrar gasolina pero en este caso hoy les voy a mostrar que este coche una vez que esté parado aparcado se puede cargar sólo porque lleva el motor generador os enseño cómo es muy bien pues este truco hacemos esto ahora mismo está encendido el coche que está ready está usando la batería no está funcionando el motor generador que está arriba y aquí abajo está la batería está usando ahora la batería para todo el sistema de calefacción de ventilación de asientos calefactables y para conducir cómo funciona el generador pues hay dos opciones una se puede cargar solo cerrando el coche y cuando cerra es el coche abrir el capó la palanca del capó que hay abajo abriéndolo en este tipo de coche cuando se abre el capó se enciende generador automática automático y carga el coche sin que esté encendido impresionante y puede ir a hacer una compra mientras el coche está aparcado cerrado totalmente nadie puede entrar nadie puede llevar el coche porque la llave está conmigo yo me voy haciendo a 200 metros o 300 metros o me voy por ahí y mientras el coche se está generando electricidad y cargando mi batería en caso si no tenéis el enchufe os enseño cómo es mirar cuando vosotros cambia es apretar es el botón mod y pone es en opción de retener se cambia automático al de gasolina el depósito y el coche empieza a arrancar cuando cambiamos por ejemplo ahora mismo mirar la marcha atrás se cambia marcha atrás vamos a acelerar y retiene ahora mismo lo que está cogiendo ahora funciona como un prius vale lo que hace es que ahora cuando está eso teniendo batería en función de retener cuando no va es más de 20 kilómetros por hora funciona batería y luego cuando vais acelerando funciona directamente el depósito y consume gasolina para dar gasolina al generador y del generador pasa la corriente a la batería pero mirar si nosotros abrimos si nosotros abrimos la palanca que hay aquí está abierto la comporta se ha encendido el generador se ha encendido el capó que vemos que está medio abierto que está ahí abierto se ha encendido el motor de generador empieza a cargar producir electricidad y cargar la batería y cargar la batería aquí lo veis que se ha encendido el motor y está cargando ahora la batería la batería se ha apagado se ha guardado porque está cogiendo el gasolina para el generador para el generador y produce electricidad y si nosotros queremos cargar parados más rápido todavía apretamos y ponemos montaña se activa montaña se activa montaña y el motor empieza a revolucionar empieza a revolucionar con más fuerza con más fuerte generando más electricidad todavía lo vemos montaña modo montaña ahí está pues cuántas cuánto tenemos de batería 1 2 3 4 5 vale muy bien pues está puesto modo montaña está abierto el cofre donde está el motor el capó y ahora mismo llave está en mi bolsillo yo cierro el coche yo cierro el coche yo cierro el coche y me voy tranquilamente a hacer una compra mientras el coche se carga estoy aquí de vuelta voy a cerrar el capó y ahí es cuando se para muy bien ahora vamos para adentro para ver cuánto ha cargado bueno aquí estamos de vuelta ya he cerrado el capó y ahora mirar ha cargado 4 kilómetros creo que vamos a ver el vídeo anterior lo voy a hacer una foto lo cuelgo ahora aquí y veréis los kilometrajes creo que ha sido 21 kilómetros cuando he puesto en modo montaña he abierto el capó y me he ido a comprar la compra había carga para 21 kilómetros he cargado 4 kilómetros así que no he subido nada porque yo creo que cuando hemos ido es poco todavía cuando 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 hemos puesto el el modo montaña y cambiamos de la batería al depósito automático se encendió abrió el capó se encendió el motor generador empezó esto se ha guardado se ha quedado en fondo en mate y se ha paralizado ya que consumía gasolina para producir electricidad y funcionaba el generador así que por estos 5 minutos no he subido nada pero si vais a esperar unos 15 20 minutos o sube una dos rayas seguro así que como veis en parado hemos cargado en 5 minutos 4 kilómetros que podemos ir en eléctrico sin consumir bastante más de lo que ha consumido en parado porque en el parado el coche puede cargarse ya que es generador pero consume muchísimo menos que cuando mueve 1700 kilogramos de este coche entonces consumirá un poquito más ya que sabéis que a los 100 kilómetros este coche el generador lo consume para producir electricidad a los 100 4 4 mil litros dependiendo también de la carga que lleváis y cuántas personas lleváis también sube o baja pero yo creo que lo más fácil es cargarlo en el enchufe es más económico en casa si tenéis oportunidad de descargar también gratis en el trabajo en algún sitio donde vais en algún aparcamiento os sale el cargar gratis y así tenéis unos 40 o 50 o 20 kilómetros dependiendo el tiempo que vais a cargar vais a tener carga eléctrica gratis conduciendo en eléctrico sin contaminar y ir 100% en eléctrico gente ustedes han visto las diferencias de un motor generador y un motor de híbrido o de cualquier otro coche de gasolina o de diesel muchas diferencias si que hay así que aparte del generador genera electricidad en movimiento también en parado una vez que aparcáis este senais hacéis una compra y no tenéis opción enchufarlo para cargarlo podéis contaminar un poquito no tanto cuando conduzcáis el coche sin autonomía eléctrica y moviendo usted con carga y con coche el pesado de 1700 kilos contamina un poquito más pero podéis ahorrar esta contaminación estando parado contamina poco cargar en las baterías 10 15 20 minutos mientras hacéis una compra o toma un cafetito puede conducir luego con autonomía de 15 10 kilómetros más así que espero que le haya ayudado este vídeo espero que ha sacado de dudas a gente que tenía preguntas sobre generador no sabía cómo funcionase ahora ya lo ustedes han visto así que comentar en comentarios encantado de contestarles y si tiene alguna pregunta preguntarme a lo mejor lo haré algún vídeo sobre esta pregunta un saludo de parte de alex muchas gracias por ver mi canal nos vemos el próximo vídeo chau